girar en el suelo niñas solamente las niñas, ok bueno, está bien a la cuenta de tres lo giraremos en el suelo solamente en el suelo el trompo que gira más tiempo se va a las grandes finales de hoy habrá les vamos a dar chance de que haya tres rondas tres finalistas esta es la primera ronda eliminatoria a la cuenta de tres se gira en el suelo ¿cómo dice? una, dos, tres hubo una falla ahora puedes intentarlo de nuevo campeonato con motivo de la festividad del día de hoy en todo el mundo de los santos reyes magos acuérdate de la posición 1, posición 2 y posición 3 muy bien general, lo estás haciendo de maravilla bien, va muy bien y al niño le está faltando comer más galletas le está faltando más galletas el rojo otra vez las niñas bien, va con todo bien, va con todo muy bien muy bien las niñas lo hacen mejor que los niños ¿eh? ¡no es cierto! ¿sí? ¡no es cierto! aplauso a las niñas ¡bravo! ellos lo hacen mejor que los niños grandes la verdad ¡no es cierto! 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 6 de septiembre